La candidata a la gobernación por el Departamento del Cesar, Surel Hispana, inauguró su sede política. Sí, hoy le damos apertura a la Casa Surelista, donde estamos acompañados con un número importante de ciudadanos del Departamento del Cesar y la lista del Consejo. Quisimos partir con algo totalmente diferente a lo que se ha venido haciendo políticamente. Nuestra candidata en estos momentos ha iniciado o le ha aperturado la campaña política desde el sur del Departamento del Cesar, en una vereda del municipio de San Alberto. Desde allá para acá ella está recorriendo el Departamento del Cesar, conociendo las necesidades del Departamento del Cesar de cada uno de los municipios y por eso no nos inscribimos ni siquiera presencialmente. Todo fue virtual. El 27 de julio se inscribió Surel y a partir de esa fe ya ella inició su correría por el Departamento del Cesar. ¿Cuántos concejales están inscritos por este partido? Bueno, nosotros tenemos la lista completa de 19 candidatos al Consejo por el Partido Nueva Fuerza Democrática. Esperemos que sea mayoritaria dentro del Consejo de Valledupar. Mi nombre es Wilson Rodríguez, aspirante al Consejo con el número 19, acompañando a la doctora Surel Hispana, a la gobernación. Bueno, yo le prometería el día de hoy y todo este tiempo que iremos a luchar al lado de nuestra doctora Surel Hispana, llegar a trabajar la agricultura. La agricultura en el departamento y en el municipio de Valledupar está totalmente olvidada. Soy un empresario acá de Valledupar que trabajamos la agricultura, tenemos la maquinaria y de ese motivo fue que me estoy vinculando hoy con la doctora Surel a que trabajemos la agricultura para los corregimientos de Valledupar. ¿Cuántos años de experiencia llega usted trabajando en el campo para brindarle esa seguridad a los corregimientos del norte también de la ciudad? Bueno, ya tenemos 30 años de conocimiento acá hacia la ciudad de Valledupar y al departamento del Cesar y otros departamentos más. De tener la empresa acá en Valledupar tenemos 17 años, lo cual estamos generando empleo y tenemos la maquinaria agrícola para poder trabajar y laborar la tierra. Le damos las gracias a la doctora Surel, nuestra candidata a la gobernación del Cesar, por dejarnos soñar a su lado y desde hoy dejaremos todo para demostrar que los buenos somos más. Aquí estoy yo sentada, liderando esta iniciativa y dejando el alma y corazón para demostrarles a ustedes que así como yo estoy sentada, muchas de ustedes lo pueden hacer. Nosotras las mujeres somos berracas, entregadas, comprometidas y temerosas de Dios. Pero hoy en estos momentos esta iniciativa no es surel hispana y es lo que queremos que todo el mundo entienda. Nosotros en esta iniciativa nadie está ni por encima ni por debajo, aquí caminamos al lado, cada uno es importante, cada decisión que cada persona da es importante para este grupo. Nos consideramos una gran familia y la misión es que cada día muchos se unan a querer cambiar. Como dice Mundo Burke, no se me va a olvidar esta frase maravillosa, para que el mal gane se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Y la invitación, señores, es que usted que es bueno, que es honesto, que es soñador, se una y se una a trabajar con el alma y el corazón para que podamos multiplicar este mensaje de esperanza.